El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió el domingo el premio Carlo Magno durante una visita a Alemania. Este galardón promueve la unidad europea. El país lo calificó de verdadero amigo. Ucrania encarna todo lo que representa la idea europea. El coraje de defender las propias convicciones, la lucha por los valores y la libertad, la lucha por la paz y la unidad. Antes de la entrega del premio, Zelensky se reunió con el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, donde Zelensky agradeció el nuevo paquete de ayuda militar anunciada por Alemania el sábado por unos 2.900 millones de dólares. Scholz indicó que su compromiso con Kiev ya se eleva a 18.400 millones de dólares. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy, aquí. Te apoyaremos todo el tiempo que sea necesario. El nuevo paquete incluye docenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y cuatro nuevos sistemas de defensa antiaérea, Iris T. Durante los encuentros, el mandatario ucraniano aseguró centrarse en la liberación de los territorios ocupados. No estamos atacando territorio ruso, estamos liberando nuestra tierra legítima, no estamos interesados en eso, no tenemos tiempo, exceso de poder ni armas para esto. Estamos concentrados en preparar nuestras acciones de contraofensiva, para desocupar de acuerdo con el derecho internacional y nuestra constitución puramente en nuestro territorio ucraniano, universalmente reconocido. También aprovechó para pedir a Scholz que apoye la entrega de aviones de combate, algo que Alemania ha rechazado hasta ahora. Kiev busca lanzar una contraofensiva en el este de Ucrania, con vistas a recuperar los territorios ocupados tras la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Existe el riesgo de que si nuestra ofensiva no tiene mucho éxito, el apoyo disminuya, pero esta no es la opción general. Hay algunos estados que probablemente piensan de esta manera, pero para empezar, no apoyaron mucho a Ucrania durante todo este periodo. Dicho esto, todos creemos en el éxito. Después de viajar a Italia y Alemania, Zelensky visitará Francia.